Hola hermano nicaragüense, Dios les bendiga esta noche, les saluda Fabio González, un vandálico que sigue peleando por esta lucha, sigue clamándole a Dios para ver sus maravillas todos los días. Pues ¿qué les cuento? Vean, Dios es tan perfecto, Dios lo compone todo, que estoy tan contento y feliz porque Dios hace milagros, extraordinarios milagros, pero antes que nada voy a esperar a que se conecten, ok, ya se están conectando estos vandálicos, vandálicas, ok. Que hoy florece para vos, cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, wow, canto bien, va. Ok, vamos a iniciar. Eh, se están conectando todos, qué ingrato, ¿verdad? Bueno. Eh, vamos a saludar a Marvin Obando, Frank Rockefeller, Nicaragua Libre, Ismael Almendari, Ismael Almendari, hola, muerto del comunismo, viva Nicaragua Libre, así es. Se están como, eh, conectando, compartan desde ya, compartanlo desde ya. Eh, dice Yelin del Carmen Córdoba, así es, hermano, bendiciones. Jenny Hernández, clase 2, lo está viendo. Vandálica Norteña Molinares, viva Nicaragua Libre, dice. Yelsin, eh, dice, lo está viendo. Rolando Burgos, Rolando, ¿cómo estás? Bendiciones. Rolando Burgos, conéctense lo más que se puedan conectar en este momento y puedan compartirlo. Bueno, no llegué a la meta que yo quería. Yo quería llegar para darle de comer más a las personas. Me gustaría, hermano, que alguien se comunicara inmediatamente y me dijera, Junior, eh, ¿cuánto necesitas más para llegar a la meta, hermano? Necesitamos 200 dólares cerrados. 200 dólares cerrados para llegar a la meta. Pues, hermano, lo que hemos recogido lo hacemos de todo corazón. Sin esperar nada a cambio, lo hacemos porque nos toca el corazón hacerlo. Pero primeramente, Dios, ya entregamos el lunes las comidas, hermano, porque vamos a esperar que alguien nos llame y nos diga, Fabio, tenemos la comida, eh, ya tenemos el dinero para que termines de comprar la comida, hermano. Sería una bendición. Eso es lo que necesitamos, 200 dólares. Yo iba a enseñar los vouchers, hermano, eh, no se recogió mucho, pero, este, fue una bendición. Eh, pero antes que nada, quiero agradecer a los donadores, ¿verdad? A los donadores que se han comunicado con nosotros. Jenny Hernández dice, bendiciones para ti, toda la gente que están apoyando. Gracias. María Carmen dice, saludos, viva Nicaragua. Eh, Nicaragua Libre, te estoy viendo desde Guatemala. Viva Telica, dice. Chinandega, creo que es, ¿verdad? Julio Chavarría está con nosotros. Si gustan, compartan, ¿verdad? Pues, señores donadores, quiero agradecerle a los hermanos que decidieron apoyar como es el equipo de béisbol de Nicaragua, radicado en Houston, Texas. Ellos nos recaudaron, hermano, eh, no sé si él me da permiso de decir cuánto fue la cantidad. Yo la digo y si no, no, porque no me han dado autorización. Y nos dijeron, esto es lo que hemos recogido los porristas, nuestros amigos y el grupo. No, ahorita en este momento no tenemos evento, pues no podemos recaudar más, pero si tenemos evento los vamos a apoyar. Qué linda mi gente nicaragüense. Hermano, en este momento, si ustedes me ven que estoy hablando así, tengo un fuerte dolor, padezco de gastritis. Pero aquí estoy. No me importa, hermano, si voy a morir de esto, pero yo estoy feliz, feliz. Porque aquí está la sorpresa. Compartan el video el día de hoy, porque queremos demostrarle a muchas personas que nosotros no nos lucramos de nadie. Porque nos han enseñado mis padres que lo que no es de uno se respeta. Amén. Yeltsin del Carmen, Córdoba. Dios te bendiga por tu tan buena obra, vandálico. Y va a Nicaragua libre. Bendiciones. Ahora vamos a mostrarle lo que hemos hecho con los donadores que nos ayudaron, hermanos, a comprar comida para los exiliados. Ahora les muestro. Prepárense y compartan. Esto es lo que tenemos por el momento. Vean qué hermosura. Vean qué cosa más bella. Esperamos en Dios. Segan compartiendo, por favor. Esto es lo que nuestros donadores, que no son ONG. Esto no es ONG, que les quede claro. Estos son hermanos exiliados de los 80 en Canadá, en España, en Estados Unidos. Que se están preocupando para ayudarnos a recoger la comida de los exiliados. Vean qué hermosura. Nosotros no nos lucramos de nada. No nos queda nada en nuestra bolsa. Gracias al Señor. Pues a la gloria sea para Cristo. Amén. ¿Cómo están todos? Quiero saludarlos. Dice Nicaragua Libre, Telicales, pertenece a León. Gracias, mi hermanazo. Así es. Marvin Obando. Estaba escuchando música y vi que entraste. Te estoy siguiendo. Más seguido en los últimos días. Igual que sigo a otros hermanos. Pronto estaré apoyándote a ti y a vos. Son los que me han demostrado estar en obras con nuestro exilio en Costa Rica. Gracias, hermano. Bendito sea Dios. Por ese hermoso gesto, hermosa labor. Pues aquí estamos. Estamos recaudando, hermano, todavía para comprar. Necesitamos comprar aceite. Queremos hacerle un paquete muy bonito a las mamás. Queremos ver a esas madres con sus niños en el exilio de Costa Rica. Esto no lo hacemos por partidos políticos, señores, señoras. Yo no sirvo para partidos políticos. Esto lo hacemos porque tenemos amor en nuestro corazón. Y porque queremos compartir el dolor de nuestro pueblo en el exilio. Así de sencillo. Y algo muy importante. Sobeida dice Dios bendiga las manos que pudieron ayudar al Señor. Se los recompensará súper. Jenny Hernández dice Amén. Bueno, pues les vuelvo a mostrar lo que estamos haciendo con los que nos envían los donadores. No es mucho. Dos kilos de arroz, dos kilos de frijoles. El azúcar, pasta, salsa, cereales para los niños, hermano. Quisiéramos tener por lo menos cuatro mil, cinco mil, seis mil dólares para darle a cien familia un diario de veinticinco libras de cada cosa. Pero no tenemos. Hermanos, hermanos, y nos estamos preparando porque el próximo maratón para doscientas familias es para Guanacaste. Para los hermanos que decidieron emigrar aquí a Costa Rica. Y están en Guanacaste y están muy mal, pues nosotros ya vamos a hacer el maratón para ellos. Vean qué tremendo esto. Nuestros donadores, hermanos, aquí están, vean. No necesitamos robarnos nada de nadie porque nosotros no somos ONG. Y les aclaro, quien me está apoyando a mí, hermanos nicaragüenses, son los mismos exiliados que están en diferentes partes del mundo. Uno, uno y dos, esto, esto que están enviándome, me lo están enviando directamente a mi persona, no a la coalición de Nicaragüenses en el exilio, que lo tiene doña Marianela, don Alex Vanega y doña Carmen Pavón. No, yo le estoy pidiendo ayuda a estos hermanos para que me ayuden a repartir comida a las personas que no tienen que comer. Si me entienden. Entonces, ¿qué les digo? Lo importante en este momento es que nuestros hermanos y hermanas coman un bocadito rico. Dice Manos Libre, Nicaragua Libre, perdón. Manos que dan, nunca están vacías. Rolando Burgo está gordo, puchito, dice. Hermano, yo creo que a veces es el estrés. Si todos vieran como yo como, hermano, yo como un tiempo de comida en el día. Este, pues, no sé, a veces debe ser tristeza o el mismo estrés me tiene así. Pero aquí estoy de pies y seguimos adelante. Rolando Burgo fue mi compañero de tranque en el empalme de Huaco. Pues él solo nos recordamos así los dos, nos tratamos los dos así. Somos puchitos, somos miseria. Pero nos queremos muchísimo, nos amamos como hermanos nicaragüenses. Nicaragua Béisbol, aquí está, vean, aquí está mi donador. Uno de los donadores más grandes, porque mi otro donador no los he visto todavía. Nicaragua Béisbol dice, no te preocupes, vamos a seguir apoyando en lo que podamos. Cuando comencemos a jugar el donativo será el doble. Amén, qué bueno, me alegro. Gracias a los donadores de Nicaragua Béisbol, radicado en Houston, Texas. Hermanos, por los que nos están apoyando. Queremos mostrarles nuevamente en el video lo que estamos haciendo. Wilmer Quintanilla está con nosotros. Baker Mora, Noemí Pabón Gallar. Ah, aquí está Doña Noemí Pabón Gallar con nosotros. Hola, Doña Noemí. Fátima Aragón, Valeria Insurrección lo está viendo. Vean, esto es lo que seguimos recaudando para que vean que nosotros hablamos con honestidad. Vean, seguimos empacando, hermano, y esperamos que mañana nos lleguen primeramente de los 200 dólares para seguir empacando más comida. Vean qué lindura, vean qué belleza. Aquí nadie se está robando nada. Así como muchos nos han dicho ladrones, que nos estamos robando dinero, bendito sea Dios. Yo iba a mostrar los vouchers, iba a demostrar los envíos, pero los donadores me dijeron que no cayera en ese juego de nadie, porque ellos lo están haciendo con mucho amor y cariño. Ahí tienen. Vean. Esa es una belleza. Vean. Eso me motiva. Compartan, por favor. Porque ya que muchos amigos azules y blancos nos han dicho que nos robamos el dinero. Yo no sirvo para eso. Yo no sirvo para eso. Miren, yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Sin zapatos, pero estoy feliz. Pero estoy feliz. Con que la gente coma. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Vamos a leer. Dice Fátima Aragón, lo está viendo. Valeria Insurrección también. Valeria Insurrección dice, saludos hermanos, que Dios los bendiga a esos donantes. Amén. Doña Deira Córdoba lo está viendo. Marvin Obando, contá conmigo, comunicate. Ahorita, hermano, me voy a comunicar. Henry Montenegro está con nosotros. Valeria Insurrección dice, está súper. Gracias. Valeria Insurrección dice, a vos te vale lo que diga la gente. Es envidia. Bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Henry Montenegro, qué bien, hermano. Dice saludos. Gracias, varón. Gracias. Pues aquí estoy, ¿no? A diario. Peleando, pidiendo comida para ayudarle a nuestros hermanos exiliados en Costa Rica. Ya que no tenemos ayuda de ninguna ONG, de ningún hermano de Fundación Mujer, de Agnur, de Red, de Lima. Nada, hermano. Aquí estamos. Mientras otros se andan matando y llenando la boca, que tienen miles de comida guardado. Y ya andan buscando protagonismo para buscar a quién van a poner en el gobierno de transición. Que eso es lo que quieren. Poder. Hambre de poder. Nosotros lo hacemos de corazón. Porque tenemos, hermano, el mismo pensamiento de los verdaderos luchadores. Amén. Así que, un saludo a toda mi gente bella, vandálico. Valeria Insurrección dice, libertad para los presos políticos. Viva Nicaragua libre. Así es, vivan todos estos presos políticos. Marvin Obando, el lunes te mando. Comunicate al Messenger. Está bien, gracias, hermano. Si pueden, mañana, domingo, mucho mejor. Queremos llegar a esa meta, hermano. ¡Qué alegre! De poquito en poquito se llena el buche de la gallina. Nicaragua libre dice, esos no son hermanos azules y blancos. Lester Armas, bendiciones, mi hermano. Amén. Y Solina Warmer Centeno está con nosotros. Dani García. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Compartan, hermano nicaragüense. Pues nosotros estamos recaudando todavía para mañana, hermano. Porque pensamos entregar comida el lunes después de las dos de la tarde. Gracias a la coalición de Nicaragüense en el exilio, conformado por don Alex Vanega Marianela. Y también doña Noemí del Carmen Pavón Gallar. ¡Viva esa mujer espencona! ¿Oyeron? Como doña Carmen. El maratonista don Alex Vanega. Esa gente preciosa que sigue luchando. Y a pesar que le dicen ladrones, que le dicen que le trabajaban al gobierno, hermano. A nosotros no nos importa. Lo que queremos es darle de comer a la gente. En este momento no estamos viendo partidos políticos. Lo que le estamos demostrando al mundo entero. Que en el exilio de Costa Rica, lo que estamos sufriendo y lo que estamos pasando grandes necesidades. Nosotros, los mismos nicaragüenses, en el exilio de Estados Unidos y en otros países, nos están dando de comer. Vean qué bonito. Dice Dani García Rodríguez. ¿Todo bien, hermano? Saludos, bendiciones. Vean qué tremendo lo que están haciendo los donadores. Vean. Vean qué tremendo. Estamos empacando más comida. Y esto no es protagonismo ni farándulo. ¿Oyeron? Vean qué tremendo. Qué lindo. Arrocitos, frijoles, azúcar. Mañana compramos aceite. Pasta, salsa. Cereales para niños. No es mucho, hermano. Pero es una bendición que puedan comer. Pero me siento contento, ¿saben? Contento, feliz. Amo, Nicaragua Libre. Compartan, hermano, para que vean dónde están las donaciones. No quiero que nos llamen ladrón. No servimos para eso. Pues aquí estamos, hermano nicaragüense. Saluda a Tony Girón. Este vandálico, este puchito. Hermano, saluda a su familia. Tiene una hermosa familia que yo los quiero, los aprecio, los estimo muchísimo. Dice, Nicaragua Libre, viva Monseñor Bae y las madres vandálicas. Así es, viva nuestro Monseñor Bae. Y en este momento, pues, síganse conectando, compartan. Ya estamos listos preparando los alimentos para el lunes. Invitamos a la coalición en el exilio de Costa Rica a que comiencen a buscar a los hermanas que tienen a sus hijos con hambre. Ya que al maratonista, don Alec Banega, lo han tirado por el suelo. Pobrecito, yo siempre lo he dicho así. Él tiene un carácter fuerte, pero él es una linda persona, hermano. Él se preocupa vendiendo las pulseras, vendiendo las mascarillas y todo. Ahí está enjaranado porque todas las mascarillas las regaló. Miren hasta dónde, hermano, llega el verdadero patriotismo, el amor por nosotros mismos. Y nos tildan de divisionista, de ladrón. Nos tildan de muchas cosas, pero ya a mí ya no me importa eso. Así que un saludo a todos nuestros expresos políticos y presos políticos. Vivan los campesinos, los estudiantes, los religiosos y no religiosos que siguen combatiendo en contra de Daniel Ortega para que se vaya del poder. Pero en esta ocasión que no se vaya, se vaya directamente al chipote. Pues le pido a los demás hermanos que por favor se comuniquen. También necesitamos recoger 200 dólares o más. Si hay más, se puede recoger mucho mejor para darle de comer a nuestros exiliados en Costa Rica. Ya que muchos buscan protagonismo. Ya que muchos buscan, hermano, cargos políticos, puestos políticos, dinero en grande. Nosotros no. Nosotros lo hacemos porque la gente tiene hambre. Y gracias siempre, hermano, a nuestros hermanos nicaragüenses, como lo es el equipo de béisbol que me está patrocinando. Hasta eso, hermano, les pedí guantes, pelota, hermano, y bates para jugar acá con los jóvenes que tenemos. Y me dijeron, cuente con eso. Hasta eso, hermano, imagínense. Y pues recogieron dinero sus porristas, sus admiradores ahí. Y entre ellos mismos recogieron y me dijeron, hoy temprano, hermano, vaya a retirar para que compre la comida. Ve hasta dónde, qué cosa más linda. Y son nuestro hermano del equipo de béisbol de Nicaragua, radicado en Houston. Este hermano, pues, nos ayudó a hablar con los de ellos. Ahí tengo la hoja. Ahí usted le tomó foto y me dice, mira todos los que recaudamos con ellos. Yo me sentí tan alegre, tan feliz, tan contento. Y hace poco me contestó uno de ellos y me dijo lo siguiente. Hermano, pues, vamos a hacer evento. Ahorita que empecemos a jugar para darte el doble de lo que te dimos. Hermano, mi corazón está feliz de la vida. Aunque a mí no me den nada, a mí no me importa. Estoy sin zapatos, no me importa. Y si tengo que caminar descalzo a dar de comer, allá voy a dar de comer. Pero estoy feliz. Estoy muy feliz, muy feliz. Nicaragua Libre dice, no le pongas mente a los demás. Junior, siempre para adelante. Gracias. Guillermo López lo está viendo. Valera Insurrección dice, te dejo, te dejo mi hermano. En otra veré y ya compartí muchas felicidades. Que el Señor también te bendiga. A vos, saludos, dice, a todos los exiliados. Como vos, que aún tienen ese patriotismo. Esos donantes que siguen así donando. Nos vemos, Marvin Obando. Te los mando, hermano. Trataré mañana. Gracias, hermano. Ya ahorita que termine el en vivo, Marvin, yo me comunico con vos. Gracias. Vean a la gente, hermano. Tienen eso. Ese gesto de bondad. Luchemos, por favor, compartan este video que queremos llegar a la meta, hermano. Y darle de comer a una cien, ciento y pico de familia mañana. Aquí estamos, en pie de lucha. Perdón, hermano. Yo estoy mal de salud, de la gastritis. Y pues por motivo igual de dinero no hemos comprado tratamiento. Vuelvo y repito, pero eso a mí no me importa. Eso a mí no me importa. Me importa que la gente coma. Vean lo que hace don Alex Banega, doña Carmen. Diario, hermano. La gente está almorzando ahorita. Y lo hacen con mucho amor y cariño. Pero cuando hay envidia, cuando a otros no les gusta ver que las cosas se hacen bien, comienzan a desprestigiarte, a hacer un montón de cosas. Pero yo aprendí hoy algo muy importante. Si la gente dice cualquier cosa, ¿qué te resbale? ¿Qué te importe? Ustedes sigan adelante. Dios da la respuesta, la recompensa. ¿Ustedes creen que si yo me estuviera robando ese dinero, si yo me estuviera lucrando de ese dinero, yo les voy a demostrar esto? No, hermano. Vean. Estamos empacando hasta por quintales, lo estamos comprando. Vean. Vean. ¿Ustedes creen, hermano? Yo no necesito robarme nada. Aquí sigo. Aquí sigo. Sigo empacando y dándole de comer a nuestros exiliados en Costa Rica porque estamos olvidados de todos. De todos, de todos, de todos, de todos, de todos. Uno de los donadores que se me ha corrido también, Don Ari Hassan, no me ha dicho nada. Pero es un hombre que nos ha apoyado también. ¿Para qué? Hay que ser honestos. Yo tuve necesidad mucha en el año pasado y él me ayudó. Se preocupó mucho. Don Ari Hassan, gracias. Y sin conocerme mucho, ahora pues tenemos una amistad muy bonita. Un hombre que también pues la gente ha atacado mucho, pero hay que estar fuerte. Siempre adelante, ¿verdad? Hermanos, necesitamos reunir suficiente para mañana. Mañana domingo porque el lunes vamos a entregar a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Pero vean qué cosa más linda. No me canso de enseñársela, vean. Frijolito, arrocito. Compartan este video, que vean los donadores. Que vean la gente que nosotros somos transparentes. Nosotros somos transparentes, así de sencillo. Nosotros no tenemos por qué escoltarnos, hermano, nada. No, no, que va. Pero antes que nada, gracias a todos los donadores, hermanos y donadoras. Que están con nosotros, hermano, preguntando que qué necesitamos. Y la verdad, las cosas que yo lo que necesito es que nos ayuden a darle de comer a nuestra gente. En el exilio. Donari, pues, ¿qué te digo, hermano? Donari, necesitamos llegar a la meta. Estamos recaudando los últimos 200 dólares para terminar de comprar aceite y más frijoles y azúcar para mañana. No es decir, te apuntas, hermano, a querernos apoyar. Estamos pidiendo, ¿verdad? Esta vez, con mucho amor, hermano, a trabajar. Comencé a trabajar el miércoles, hermano. Ah, está bien, no importa, Donari, tranquilo. Yo sé que cuando vos podés nos ayudar. Pero, hermano, necesitamos que, por favor, nos apoyen. Nicaragua libre, el Señor se los va a multiplicar. Amén. Aquí estamos, hermano. Solo le pido a Dios. Así que vamos a seguir adelante. Y yo no estoy pidiendo a nombre de ningún exiliado, ¿verdad, hermano? Para que ya les conste y les quede claro todo. Pido nuevamente a lo personal para llevar la comida comprada a nuestros hermanos. Así que yo me siento contento. Dice, José Israel, dice. Que presente, dice. Que Dios te bendiga. Amén. Don Ariasazán, luego voy a aportar. Tú ya sabes, yo sé. El Nica Soberano. Absonice 40 Junior. Si sigues la corriente de esos que criticar, viene el otro año. Sigue y se van a morir. Aquí tus hijos siguen en lo mismo. Y Daniel sigue en el trono. No te gastes en eso. Hacé lo que tenés que hacer. Gracias, hermano. Vamos a seguir. No te preocupes. Lester Arma Junior. Piche su juego. Yo a Nicaragua libre. Claro, hermanazo. Gracias. Estoy esperando. Vamos a ver qué pasa. Marvin Obando. Saludos, Don Arias. Mañana envío los 200 dólares. ¡Ay, señor! Vean, hermano. ¡Qué susto! ¡Wow! ¡Sangre, Cristo! Este... Ay, Marvin, casi me hace llorar. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir comprando comida. Mañana. ¡Va qué bonito! Hermano. Hermano Nicaragua. Por confiar en mí. Gracias. Que a pesar de que soy un joven. Hermano, pues. Yo creo que no tengo tanta experiencia como muchos. Mayores que han tenido experiencia. Mejor que yo. Pero lastimosamente. Pues. La gente. Es el dinero que antes los donadores mandaban. No lo usaban con buena cabeza. Siempre los han tirado al piso. Y nosotros no. Nosotros vamos a seguir adelante. Ay, qué alegre. Es que este ingrato se la sabe toda, ¿verdad? Marvin. Marvin, gracias. Marvin Obando. Mil bendiciones. Mil bendiciones. Donary Hassan dice, Junior, estás haciendo un excelente trabajo. Gracias, Donary. Yo sé que vamos a esperar. Y vamos a ver qué pasa más adelante. Marvin Hassan dice, Marvin, es de los míos. No sé, ¿verdad? Qué bueno que sean bromas. Es de nosotros. De todos. Nosotros los nicaragüenses. Pues yo les voy a decir algo. Estoy contento. Porque imagínense, hermano. Vamos a darle de comer a la gente. Vamos a comprar más frijoles mañana. A comprar otro quintal más de arroz. A comprar más azúcar. Qué feliz estoy. Qué feliz estoy. Es increíble. Es increíble. Estoy asustado. No me asusten de esa manera. Pero. Gracias, familia nicaragüense. Gracias a nuestros hermanos exiliados. Hermanos, regálenme corazoncitos ahí, hermano, para sentirme alegre. Mándenme esos likes. Ahorita, tóquenle, tóquenle. Por favor, los que puedan. Por favor, démenle like ahí. Esos corazones. ¿Saben por qué yo siempre pido esos corazones y esos likes cuando estamos en vivo? Porque le estamos demostrando a nuestro pueblo en el exilio. Hermano, que el corazón que ustedes tienen está con nosotros. A la distancia, pero está con nosotros. El próximo martes empieza el maratón por 200 paquetes más para los exiliados que están en Guanacaste. Que esos sí están peores que nunca, hermano. Y ahí sí vamos a entregar tremendo todo esto. Pero, hermano, lo vamos a hacer conforme ustedes quieran apoyarnos. Ya empieza, mi gente, a regalar esos bellos corazones, esos likes. Eso quiere decir que ustedes tienen a los exiliados en su corazón. Eso significa, eso es muy importante, hermanos nicaragüenses. Dice Donari Hassan, perdón, Marvin Obando. Así es, Donari, somos los meros fuertes y positivos. Zayda. Hola, Zayda, ¿cómo estás? Nicaragua Libre. Saludo a ese hermano que dio su aporte. Marvin Obando entregando a la lucha en todos los ángulos. Donari Hassan dice la obra de Dios. Amén. Hermano, sigan compartiendo este video. Que vean mucha gente que, a pesar de que las organizaciones, la ONG, nos han olvidado en el exilio de Costa Rica, los donadores no son ONG los que nos están ayudando. Los donadores son hermanos exiliados que viajaron en los años 80 a emigrar también por el régimen Ortega Murillo, que así nos tiene a todos, como también en el 2018 salieron. Gracias, familia nicaragüense. Gracias por compartir nuestros videos. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Dios por esta gente bella que está aportando. Señor, no me canso de darle gracias a Dios. Hermano, vamos a tener más comida para mañana. En el nombre de Jesucristo y les voy a mostrar nuevamente. Tenemos empacado arrocito, frijoles, vean. Seguimos acá. Pueden verlo. Entregamos el lunes a primera hora a nuestro hermano exiliado en Costa Rica. Como también vamos a recaudar para 200 personas para Guanacaste la próxima semana. Hermano, y ahí sí, preocúpense, porque ahí sí se genera dinero gasto. Porque el transporte es lo más largo que hay, hermano. Son seis horas de camino. Y cuesta 200 dólares cerrados ir hasta Guanacaste. Pero en esa camioneta, ¿a dónde vamos, hermano? Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero la voy a fundir de todo. Le creo a Dios. Le creo a papito Dios. Y sobre todo, le creo a su gran misericordia. A nuestros donadores, donadoras. Qué lindo. Sin palabras, hermanos, oyeron. Sin palabras. Sin palabras. Dani García Rodríguez dice, Junior, una pregunta. Quería saber si tienes una o dos mascarillas que me puedas donar, hermano. Cuenta con eso. Cuenta con eso, hijo. Vamos a ver si te las conseguimos. No te preocupes. Yo estoy contento. No puedo. Estoy sin palabras en este momento. Le vamos a dar una sorpresa a Guanacaste. Le vamos a dar una sorpresa a nuestros exiliados en Guanacaste. En el nombre de Jesucristo. También, hermano, necesitamos ayuda. Porque yo voy a tocar todos los medios que se pueden esta otra semana para recoger lo suficiente. Y también económicamente para hacerle llegar a nuestro hermano Luis Ernesto en Panamá. En Panamá, hermano. Ustedes no se imaginan la gente cómo están necesitando ayuda. Hermano, y me llaman y nosotros pues ahí estamos. Hay un sapo, hermano, que siempre se ríe. Revísenmelo ahí cuando termine el video y me lo eliminan. Les doy permiso. Ay Camar dice bendiciones. Así deberían de hacer en Nicaragua los expresos políticos. Tienen mucha necesidad. Bendiciones por su trabajo. Así es, Ay Camar. Deseáramos hacerlo, pero nosotros no podemos entrar a Nicaragua. Y deseáramos mandarlo, pero lastimosamente el gobierno se los va a robar. No se los va a entregar. Lastimosamente. Y no crean que no me duele. Claro que me duele. Aquí estamos todos nosotros siempre al pie de la lucha. Lester Arma dice Junior. Pronto Nicaragua será libre. En el nombre de Dios. Amén. Amén. Mayra Moreno dice. Amén. Esta doña Mayra Moreno. Que es la que tenemos delegada en este momento en Guanacaste. Que fue la que nos dijo que estaban pasando necesidad. Después me llamaron de Guanacaste y me dijeron que era cierto. Y incluso me llamó un costarricense. Mire cómo son las cosas. Y me dijo un costarricense. Que la conoce a ella. Y me dijo que por favor le apoyara a Mayra Moreno. Porque los nicaragüenses no tienen que comer en este momento. Me partió el alma. No hay ni que decir. Pero yo de algo estoy seguro. Manos que dan jamás están vacías. Vamos a esperar también. Hacer recaudar todo lo completo en la otra semana. Compramos y apartamos una cantidad de dinero. Para hacérsela llegar hasta Panamá. A nuestros exiliados. Repito. Lo que hacemos no lo hacemos por farándula. Lo que hacemos es porque nos nace en el corazón. Gracias a mi gente vandálica. Gracias a los donadores y donadoras. Que se están preocupando por nosotros en Costa Rica. Y espero que nos ayuden también con los hermanos en Panamá. Sigamos adelante. Esto no es de detenernos. Esto es de seguir esperando que Dios sea. Bueno, ustedes ya saben que lo importante es de que queremos ayudarle a la gente muchísimo. Dice Mayra Moreno Amensa de Raquel Peña. Saludos hermano Raquelita. ¿Cómo estás? Bendiciones. José Israel dice nuestra bandera azul y blanco. Raquel Peña. Saludos Donari. Te estás saludando Donari. Raquel Peña dice. Se me fue una reacción de risa por equivocación. Perdóname hermanas. Perdóname. Fui yo imprudente también de llamar sapos. Pero es que hay sapos que también vieras como nos han hecho cosas. Perdóname sinceramente. Jimena Pati Avilés está con nosotros. Nicaragua Libre. Justicia para los muertos. Libertad para los presos políticos. En el nombre de Dios. Amén. Hermano. Queremos que compartan en este momento este video. Compártanlo todo si es posible. Compártanlo. Queremos hermanos que la gente lo vea. Que nosotros estamos trabajando a lo legal. Me decía una hermana. Me mandó 50 dólares. Y me dice. Quisiéramos hermano. Darte bastante. Pero siempre pues. Tú sabes que se vino la cuarentena. Lo del virus. Y tiene paralizado muchos países. Es real. Es real. Yo comprendo. Y me dijeron. Porque si yo tuviera bastante hermano. Yo te mando de un solo lo que necesitas. Pero por el momento no puedo. Y yo le dije. No hay ningún problema. Lo que ustedes den para mí es muy importante. Porque la gente necesita de nuestra ayuda. La gente tiene hambre hermano nicaragüense. Tiene hambre. Raquel Peña dice. Bendiciones. Amén. Lester Arma dice. Junior siempre te apoyaremos. Siempre para adelante. Gracias. José Israel dice. Viva Nicaragua libre. Viva. Viva. Yo estoy feliz. Contento. Ya que Marvin Obando. Pues nos va a donar 200 dólares. Mañana. Nicaragua Béisbol dice. Nuestros hermanos. El grupo de beisboleros de Nicaragua. Radicado en Houston. Dice. Se cuidan. Estamos en contacto. Y ya. Mil bendiciones. Pues aquí está. Vean. Aquí está. Seguimos empacando. Es algo simbólico. No tenemos mucho dinero. Porque los que nos están apoyando. Son hermanos. Hermanos que no tienen ONG. Son personas que aman Nicaragua. Son personas que se están preocupando por nosotros. Pues nosotros. Vamos a seguir adelante. No nos rendimos. No nos callamos. Y sobre todo. Esperar que sea Dios. Tocando el corazón de nuestros hermanos. Si hay parte hermanos. De Marvin Obando. De los 200 dólares. Que nos deposita mañana. Quiera seguir apoyando igual. Entre más tengamos. Más comida damos. Más comida damos. Yo iba a presentar hermanos. Los recibos. De que. El dinero. Varios donadores me llamaron. Y me dijeron. Eso no lo haga. Porque no quiero. Que usted le rinda. Explicaciones a nadie. De lo que nosotros le estamos donando. Porque lo único. Que tenemos derecho. A saber cómo están. O cómo estás. Somos los donadores. Hermano. Pues yo. Estoy feliz. Por confiar en mí. Gracias. Mil gracias. Que Dios bendiga. Las manos. De estas personas. Que nos están ayudando. Que Dios bendiga. Que Dios bendiga. A nuestras hermanas. Patrocinadoras. A nuestros hermanos. Patrocinadores. Gracias. Dice Marvin Obando. Así es. Hermano. Gracias. Hermano nicaragüense. Y les quiero mostrar. Una vez más. Ya casi termino. Vean. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Porque hay hasta un Dios. Que me está viendo. Yo no me voy a capear de ustedes. Si yo fuese. Que estuviera robando. Pero Dios me está viendo. Y Dios me va a juzgar. No necesito robarme nada. Porque lo que estoy haciendo. Lo hago con amor. Lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo. Porque amo mi patria. Amo Nicaragua. Amo mi pueblo. Hermano. Y también. A la coalición. De Nicaragua. En el exilio. Doña Carmen Pavón Gallar. Bendiciones. Gracias. Por su apoyo. Gracias a don Alec Banega. Por su apoyo. Marianela. Y les encargo. Antonio. ¿Verdad? Uno de los que hace. Las camisas. Banderas. Una bandera azul y blanco. Grande. La necesito con urgencia. Yo les quiero mucho. Hermanos. Mil gracias. Que sea Dios tocando. El corazón. Ustedes. Que la gracia. El amor de papito Dios. Les bendiga. Les quiero muchísimo. Nicaragua. Vivan los presos políticos. Los torturados. Vivan nuestros héroes y mártires. Que hoy no están. Pero están en nuestro corazón. Vivan nuestro campesinado. Vivan nuestra gente bella. Vivan. Vivan. Viva Matagalpa. Viva Seba. Codarío. Viva Ginotero. Liz. Pantasma. Ayapa. Pal Bocay. Viva. Viva Juigalpa. Chontale. Santo Tomás. El Múa. La Gateada. Viva el Rama. San Carlos. La Guinea. Viva Managua. La bella capital de Nicaragua. Viva Chinandega. León, Telica, viva Riva, Carazo, Masaya, viva Monimbó, viva La Concha, viva Diriamba, Ginotepe, la isla de Ometepe, viva también Hermano Nicaragüense, la zona norte, Larraán, Larraaz, viva Miquitos, viva Mamá Grande, Yaptitara, que en español significa Mamá Grande, viva toda esa gente bella, vandálica, en el exilio, en Estados Unidos, en Canadá, en España, México, Panamás, Costa Rica, hermano, Guatemala, El Salvador, viva toda nuestra gente bella, preciosa, que se preocupa por nosotros, viva Tipitapa también, San Benito, La Bandera, hermano, viva toda esa gente bella, que pelea por Nicaragua, hermano, nicaragüense, El Ixamari Gutiérrez dice, Dios te bendiga grandemente, Junior, bendiciones, amén, recibo esas hermosas palabras, esta gente vandálica, hermosa, guapa, únicas, lindas, hermano, pues aquí estoy, estoy feliz de poder ayudar a la gente, Marbeli Marbella Salazar dice, saludos Junior, bendiciones mi niña, Pues nosotros seguimos en pie de lucha, aquí estamos, carazo, viva carazo, Raquel Peña dice, viva carazo, aquí estamos, vivan nuestros maratonistas, como don Alec Banega, Vivan todos aquellos hermanos, azules y blancos, que luchan, por una nueva democracia para Nicaragua, por una libertad para Nicaragua, vivan todos aquellos, que a diario cierran sus ojos, y al abrirlos, sueñan, que ya estamos retornando a Nicaragua, Muerte al comunismo, muerte al sandinismo, al socialismo, a la Chayo, a Daniel, muerte a todos aquellos, pseudo, ya que se llaman, pseudo líderes, como eso es la alianza cínica, la UNAP, hermano, Los MRS, muerte a todos aquellos, que se burlaron de la lucha, de nuestros héroes y mártires, ni perdón, ni olvido hermanos nicaragüenses, no duele, no duele, mataron a nuestra gente, solo por levantar una bandera, y por salir a protestar, Marbeli Marbella dice, así se hace hermano, esa es la actitud, te escucho muy animado, hermano, estoy feliz, y sabes por qué, Marbelis, porque nos hace falta todavía dinero, para terminar de comprar las cosas, y un hermano nos dijo así, mañana te mando 200 dólares, Esa es la actitud, hermano, Nicaragüense, vamos a estar dándole de comer a nuestros hermanos, el lunes a primera hora, en San José, y el próximo martes en adelante, hermano, tenemos el maratón pidiendo por nuestros hermanos en Guanacaste, que están exiliados, no tienen hambre, para 200 familias, Y lo que, si se recoge lo suficiente para esta familia, vamos a apartar una gran parte en efectivo, para hacerla llegar a unos hermanos en Panamá, que no tienen que comer, y que los niños se escuchan cuando están hablando con sus padres, eso es lo que nosotros vamos a hacer, y yo me siento muy contento de hacer esto con mucho amor y cariño, Marvin Obando, Marcelo Mayorga, presente, presente, Bueno, Marbelis Salazar dice, bueno, esa actitud es la que necesitamos, que Dios bendiga y provea, amén, voy a terminar hermano, pero antes de terminar, les quiero mostrar nuevamente, por última vez, pero a mí me gusta ser transparente, hermano, Nicaragüense, vean, Empacamos arroz, frijoles, azúcar, ¿Ya vieron? Esto es lo que hacemos hermano, sin esperar nada a cambio, Gracias, Gracias, familias nicaragüenses, Gracias, Marbeli Marbella dice, Dios siga bendiciendo a nuestros hermanos donadores, amén, Contentos, Feliz, Amén, recibo esas bendiciones, Fran Rockefeller dice, cuídese y estamos en contacto, amén, Si la patria es pequeña, Uno sin la chayo y Daniela sueña, Que Dios les bendiga a todos esta noche, Que Dios les bendiga a todos esta noche, De la chayo yaòng, lo sin la chayo y Daniela,